y como estan gente de youtube bienvenidos a todos ustedes a mi canal y ya esta les voy a mostrar algo bastante padre en serio resulta que salió un addon de transformers y bueno obviamente esta addon lo que hace es traer transformers a minecraft pero bueno vamos a ponerlo primero tenemos a el malo es el bobo del creeper y pues miren no se si ustedes lo capten yo no soy muy fan de transformers no se quien puede ser ah ya creo que es el helicóptero porque si que se transforman en carlos nada mas que yo no se como hacerle ustedes vayan a explorar el addon o la pagina que les voy a dejar lo buscan espero que vean el video completo por cierto ahorita estoy editando el video y se me olvido decir que la pagina se llama msp a 2 una pelea épica no es dolor eso es trampa no manches eso es trampa maldito que no se le puede pegar pringao hey mi spawn matar spawn con mi rastro de destrucción hasta acá el mono de nieve no cambia pero lo que hace es esto miren lo menos que suicidas como un esqueleto bombardero con esto me divierto bastante pero bueno quiero hacer que Optimus Prime se convierta así pero no se puede y tambien cuando matan Optimus Prime tiene voz real no se si lo escuchan tiene la voz muy baja pero cuando ustedes estan explorando el addon pues ustedes van a ver puede ser varios Optimus creo que hay mas cosas pero como ya dije no quiero explorarlas si lo ponen en su mundo normal de estos survivals ehhh no lo recomiendo mucho ya que los creepers todos los creepers que salgan van a hacer van a hacer esta cosa asi que la verdad no se los recomiendo vaca no vaca no caballo no 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 que chistoso pero bueno Aquí dejé el video 2D Así que Espero que les haya gustado el video Saludos a Joshua Un saludo a ti amigo Es que bueno, nos vemos en el siguiente video Adiós Por cierto Joshua, después te saludo bien con una imagen y todo Cuando tenga vuelo a tener el editor Pero bueno, nos vemos en el siguiente video Adiós Por cierto 2D se me olvidó decir que La aplicación se llama No Se llama MSP Addon Y bueno, búsquenlo, adiós Ah bueno Tienen que Estar en la aplicación Después le ponen a buscar Luego luego se ve el botón de buscar Y después obviamente ponen Transformers Si está en español Así que bueno, ahora si nos vemos en el siguiente video Adiós